Estamos en la planta baja del edificio que tenemos en Pozuelo. Esta planta está pensada para recibir a distintas audiencias y en concreto estamos en la cafetería de clientes. El ruido que oís de fondo son empleados que tenemos de la casa que están recibiendo a distintos clientes de fuera. Es el lugar de encuentro por excelencia con la gente que tenemos de fuera de Microsoft. Como luego veréis que en las plantas que tenemos primera y segunda en el edificio es el lugar de encuentro también para nuestros empleados. La palabra que vais a oír más a lo largo de la entrevista y si tenéis ocasión de hablar con algún empleado de la casa va a ser flexibilidad. Aquí afortunadamente lo único que sabemos son los objetivos que tenemos que conseguir cada uno de los empleados de la casa y el cómo los consiga cada uno a nivel de cuándo trabajas, desde dónde trabajas, es un tema personal y que por supuesto acuerdas también con tu manager y dependiendo de las actividades que tengas en la agenda. Pero al final lo que decide dónde estás y desde dónde haces el trabajo es la actividad que tienes en cada momento dentro de la agenda. Trabajamos muchísimo desde lo que nosotros llamamos terceros lugares. Trabajas mucho desde cafeterías, desde los clientes por supuesto, desde el aeropuerto, coges conferencias telefónicas y videoconferencias desde el coche. Una cosa que nos ayuda mucho a que eso ocurra también son las tecnologías de que disponemos, que son parte de nuestro negocio. En ese sentido es un lujo que en tu propio ordenador, en tu propio smartphone, tengas absolutamente todo lo que necesitas para conectarte con el resto del mundo. Con que tengas capacidad de conectarte a internet, tienes la misma calidad de videoconferencia por ejemplo y la misma seguridad a la hora de tratar la distinta información que manejes que tendrías dentro de una oficina clásica. Entonces es un gusto. Una de las cosas que más le gusta a nuestros empleados de trabajar en Microsoft, después de la flexibilidad, sería la relevancia del trabajo que hacemos con respecto a la tecnología. Estamos convencidos de que le cambiamos la vida a la gente, de que contribuimos a que colaboren de una manera distinta, trabajen de una manera distinta, se relacionen de una manera diferente, se comuniquen de un modo distinto. Nos lo creemos. Y en ese sentido yo creo que el nivel de compromiso que tenemos también es probablemente superior a la media porque nos parece muy relevante. Afortunadamente hemos perdido el control. Ahora ya no tienes a tu plantilla en un mismo lugar, no te puedes aproximar dos mesas más allá a toda la gente. Tienes a la gente muy dispersa, los tienes en lugares distintos. Y eso nos ha llevado a tener que pasar de controlar a aquellos que lo hacían a confiar. Yo creo que lo más atractivo que tiene también el estilo de liderazgo que tenemos que tener ahora es un estilo basado en la confianza. Lo único que haces es inspirar a tus equipos, decirles lo que tienen que hacer y como os decía antes, cada uno decide el cómo conseguir esos resultados y de una manera muy colaborativa con los demás. Pero tenemos enorme confianza en que lo van a hacer. Y además, y las buenas noticias, es que la gente no abusa de esa confianza. Y yo creo que ni siquiera hacen nada que pueda poner en peligro el perderlo. Están encantados. En Microsoft en España tenemos un 29,6 ahora mismo de mujeres en total de plantilla. Y realmente hacemos todo lo posible para que ese porcentaje suba. Nos encantaría tener una plantilla de 50-50 y que sea sobre todo representativa del mercado en general y del grupo de consumidoras y de compradoras. Que ahí os sorprenderá, por ejemplo, saber que el 65% de las compras de tecnología en España las hacemos las mujeres. Entonces, por eso también es una de las razones de negocio que hay detrás de intentar aumentar el porcentaje de mujeres en plantilla. Nos cuesta muchísimo a las compañías que estamos en tecnología el encontrar tecnólogas o en general científicas, licenciadas en matemáticas, en física, etc. Para mí un poco inexplicable, pero sobre todo también porque como estáis viendo, las profesiones que están relacionadas con este tipo de formaciones son profesiones que te permiten trabajar de una manera, de nuevo, muy flexible, que te ayuda también a integrar todo en tu vida. Tanto los temas personales como profesionales. Desde Recursos Humanos lo que estamos haciendo en Microsoft y junto con otras empresas del sector también es, uno, centrarnos mucho en convencer a las mujeres de que este es un lugar de trabajo ideal, que afortunadamente hay rankings externos que nos apoyan también, no solamente lo contamos nosotros y nuestros empleados, que es muy importante, sino los propios rankings. Y también en fomentar vocaciones tecnológicas en los jóvenes en general y en las chicas jóvenes en particular. Ahí tenemos diversas iniciativas que lo que están intentando es influir también en que las chicas decidan meterse en ingeniería y en otro tipo de carreras, lo que se llama STEM, científico-técnicas. Y lo hacemos desde distintos ángulos. Lo haces tanto trabajando con las familias, lo haces tanto trabajando con la sociedad también para que se valoren más ese tipo de puestos de trabajo y, por supuesto, con los propios estudiantes. Hacemos todo tipo de esfuerzos para que entiendan cómo es el día a día de los profesionales de la tecnología y para que le pierdan miedo a las asignaturas que tienen que ver también con todo esto. Trabajamos mucho con profesores, que son críticos también en que los estudiantes tengan confianza de que son capaces de meterse en ese tipo de carreras. Trabajo como account manager de multinacionales. Trabajo con Dell, con Toshiba y con Windows Phone también, en la parte de consumo. Increíble, intensa, cambiante todos los días. Apasionante también, porque todos los días hay algo diferente. Exceeded, o sea, totalmente fuera de lo que te puedes imaginar. Es una empresa en la que aprendes mucho, te dan muchas responsabilidades, pero nunca estás solo en ese sentido. Siempre hay alguien que te da la mano, siempre hay alguien que te escucha, tanto a nivel local como a nivel internacional. Todos los programas que tenemos de desarrollo son programas que están disponibles para el 100% de la plantilla, con lo que se pueden favorecer de ellas tanto mujeres como hombres, pero yo creo que en muchos casos son las mujeres las que más partido también le sacan. Hay un par de iniciativas que sí que me interesa mucho contaros, pero porque son muy copiables en cualquier tipo de empresa, grande, mediana, pequeña, y tienen costes bajísimos y nos funcionan muy, muy bien. La primera de ellas le llamamos hacer shadowing, que básicamente lo que consiste es en acompañar a otra persona durante un cierto tiempo, que puede ir desde unas horas a normalmente varios días o una semana completa, con el objetivo de que asistas con este otro empleado a todas las actividades que haga, le vas efectivamente haciendo sombra durante todos los días que estés con él o con ella, y también, por supuesto, tienes la oportunidad de ir hablando, de ir peloteando todo tipo de ideas sobre lo que vivís conjuntamente. Esto es algo que hacemos cuando tenemos visitas internacionales, aprovechamos y siempre hay algún empleado que va pegado a uno de los senior executives que viene de fuera. O lo hacemos también mucho para conocer otros negocios de la casa. Es muy habitual que alguien que quiere o pasarse a otro negocio o que quiere desarrollarse a lo mejor como manager o similar, que acabe pasando una serie de días con otras personas de otros departamentos. Mucho más normal también, yo creo que aquí sobre todo lo hacemos con mucha intensidad, es el mentoring. En el ADN del empleado de Microsoft está el tener varios mentores y varios mentis. Y además, aunque tenemos herramientas que te ayudan a llevar a cabo todo el proceso de mentorazgo, no tenemos necesidad ni de orquestarlo desde recursos humanos ni nada parecido. O sea, es el propio empleado el que se aproxima a otro empleado y le pide que sea su mentor, por ejemplo. Sí que hay mucha cultura también de que sean mentores muy distintos a lo que eres tú. Es muy habitual, por ejemplo, el reverse mentoring, el que busques a gente mucho más joven que tú. Le hacemos también mentoring a gente de fuera de la organización. En el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, es muy habitual que gente nuestra muy técnica sean mentores de directivos de otras empresas. Y de nuevo, es de los programas que más satisfacción dan y donde siempre aprende tanto el mentor como el mentorizado. Es una política de personas que hemos tenido que cambiar completamente. Hace aproximadamente un año, Microsoft en general, porque esto es una política global, se dio cuenta de que el sistema de evaluación de desempeño que teníamos en marcha no estaba favoreciendo la colaboración entre los empleados, sino todo lo contrario. Favorecía la competencia dentro de la plantilla. Entonces, estaba consiguiendo justo lo contrario que necesitamos como empresa. Necesitamos ser un Microsoft, un One Microsoft, sobre todo en cómo nos aproximamos a los clientes, con lo que tuvimos que cambiarlo completamente. De cada uno de nosotros se mide a final de año. Uno, si impactamos en el negocio. ¿De qué manera? Todo lo demás que haga, si no tiene impacto en el negocio, no sirve para nada. Y los otros dos elementos que medimos tienen que ver con la colaboración. ¿De qué manera yo soy capaz de apoyarme en los demás para conseguir impactar? ¿Y de qué manera ayudo a los demás para que ellos también aumenten su impacto en la compañía? Como veis, tres elementos, impacto y dos de ellos de colaboración. Estoy un poco dentro de la parte de consumo y de empresas, gestionando todo ese tipo de comunicaciones que hacemos a nuestros clientes. Las expectativas están más que superadas. Realmente te cuentan, porque yo además estaba trabajando en un proveedor de Microsoft, entonces realmente te cuentan que en Microsoft se trabaja de forma estupenda, que te puedes gestionar tu tiempo, que tienes una red de contactos muy amplia, pero hasta que no llegas y lo vives, no te das cuenta realmente de las posibilidades que tienes y realmente cómo se puede trabajar en Microsoft. La responsabilidad. Creo que el hecho de poder trabajar donde quieras, como quieras, cuando quieras, es algo que se hace en muy pocas empresas. Aquí de verdad tú te puedes organizar tu tiempo como quieras y realmente eso es porque las personas que trabajan aquí trabajan por objetivos y son responsables. Pues yo tendría que puntualizar mucho el tema de la flexibilidad. También lo que te motiva esta empresa, aparte de trabajar por objetivos, el motivarte de que siempre está innovando y entonces te dan ganas de aprender, de seguir adelante y toda la colaboración que hace también Microsoft no solo para ganar dinero, sino para ayudar en muchos sectores. Yo creo que sí, porque es un bien para la empresa, es un bien para el empleado, pero estoy totalmente de acuerdo en que con esta flexibilidad al final te haces como mucho más responsable y entonces no llega la hora, cierras el PC y te vas. ¿Estando desde casa o estando desde la oficina? Es decir, que al final yo creo que sí quedas mucho más, pero de manera totalmente positiva. Pues la verdad es que estresantes, que es una de las palabras que puede definir Microsoft, pero gracias a ese estrés y ese ritmo lo que no da tiempo es aburrirse, estás continuamente aprendiendo y evolucionando. Aunque estés en el mismo rol, nunca nada es igual y cada año cambian las cosas y luego a la vez divertido también, que para mí es un reto continuo y que permite evolucionar sobre todo. Yo creo que sí, porque en el fondo la empresa saca mucho más permitiéndote la flexibilidad, porque luego tú te vuelves mucho más responsable, si me están permitiendo quedarme en casa por la mañana para hacer temas personales, pues luego si te tienes que conectar a otras horas, te das. Entonces, para mí el trabajar en base a objetivos es realmente el futuro, porque tú vas a trabajar para conseguir el objetivo y de igual a qué hora estés haciéndolo. Y eso te permite, pues efectivamente es un bien para la empresa y un bien para ti, por lo tanto para mí sí que debería de ser la tendencia. Lo que tiene que ver con comunicación interna, también por supuesto utilizamos muchísimo distintas tecnologías. Habéis visto en la oficina que aquí no tenemos ya nada parecido, un tablón de anuncios donde se pinchen las cosas, por supuesto, y tenéis pantallas a lo largo de todo el edificio donde se van pasando contenidos de comunicación interna para los empleados, que eso sería un ejemplo muy sencillo. Y luego algo que nos apoyamos muchísimo también de nuevo en todo el mundo de la colaboración es Yammer, nuestra red social interna. Entonces, Yammer lo utilizamos para todo tipo de cosas, sobre todo para proyectos muy acotados en el tiempo o para también que trabajen o como herramienta de trabajo para grupos dentro de la casa y, por supuesto, también comunidades del tamaño de toda la compañía. Una de las razones posibles de por qué tenemos un mayor número de mujeres en puestos de dirección en el caso de la función de recursos humanos a lo mejor tiene que ver con que uno de los papeles principales que tenemos ahora mismo en la función es animar y facilitar todos los procesos de cambio dentro de las organizaciones. Y ahora mismo se están reinventando todos los negocios, algunos dramáticamente, otros menos, pero vamos, lo que es la gestión del cambio es uno de los elementos, yo creo, que claves que está ocurriendo en todas las empresas y donde recursos humanos juegan un papel importantísimo. Nosotros somos los responsables de animar esa gestión del cambio, de facilitar esa gestión del cambio. Y sí es cierto que las mujeres creo que en muchas ocasiones tenemos una sensibilidad muy especial a hacer ese tipo de papel. Puede ser una de las razones.